Por adelante Oscar, más detalles. Muchas gracias compañeros, nos ubicamos desde el Servicio de Administración de Renta SAR en Tocoa. La licenciada Karen Rivera es la titular de esta dependencia del Estado, donde ya se encuentran en una nueva ubicación para darlo a conocer, reconocimiento a la opinión pública. Muy buenas tardes, el Servicio de Administración de Renta es en aras de brindar una atención confortable a la ciudadanía. Nos trasladamos al nuevo edificio que está ubicado en la primera calle frente al supermercado Alfredito. ¿Aquí continúan los mismos servicios que están allá? Correctamente, más que todo es para la comodidad del obligado tributario. ¿Y los números de teléfono que ustedes tienen acá para que la gente que de repente no conoce pueda llamarlos y consultarlos? 2444-3921 es el teléfono fijo en el cual pueden hacer su consulta. Estamos ubicados bastante céntricos en esta ciudad de Tocoa para cualquier trámite que necesiten hacer en la administración tributaria. ¿Hace cuánto se hizo el cambio de local? El cambio fue a finales del mes de diciembre, comenzando el primer día, el 3 de enero, ya en las nuevas instalaciones, para que no vayan a perder la ubicación. ¿Cómo funciona mejor? ¿Que las personas puedan hacer su declaración personalmente o que busquen un contador? Bueno, eso es a criterio personal, ¿verdad?, del obligado tributario. A la administración tributaria lo que nos interesa es que el obligado tributario tenga conocimiento, ¿verdad?, de los trámites que se están realizando, ya que son a nombre personal de ellos, que tanto los administradores realizan. Entonces, ellos deben de tener completo conocimiento del trámite que están realizando en el momento de presentación y pago de su declaración. Muchas gracias. La licenciada Karen Rivera con nosotros, es la titular del SAR, acá en el departamento de Colón, con esta noticia positiva, que cuentan con una nueva infraestructura en el centro de Tocoa. Con la cámara de Mario Cruz, yo soy Oscar López, retornamos al set principal.